Mi compadre Cristian Camilo Peña Uno de nuestros mejores aporteseros en el control de Yenato Que Dios me diga que tiene que dejar un legado bien interesante aquí en Estados Unidos Otro hermano mío, mi compadre Mickey Ferrer que está por ahí tremendo ventana, produccionista Y a tantos personajes de mi compadre Mauricio Señor Pública Vallecanda, mando un abrazo para ti también hermanito Nace grande siempre, grande de siempre, Iván Álvarez Se le va a acabar la pila hermano, no se le va a acabar la pila Esta nación se va a convocar a las mujeres enamoradas Te regalo un tiqui hermano Yo te regalo una fuma de suba Te regalo mis sueños, mi fe Y también es la partida de mi amor Te regalo un revivito de sol Una lube cargada de lluvia Te he vivido porque lo tropea Es para vivirla siempre como un rapido ¡Digo! 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 loco de remate loco por contarte a la patina de tu cuerpo loco por decirte que te amo todo el tiempo loco por buscar excusas para darte un beso loco simplemente soy tu loco y te amo loco por tu amor loco por tu amor loco por tu amor loco por tu amor como te quiero llegar a tu amor 31 Te daré un concierto de besos Y me llanto a mí Esas ganas han sido felices Y tal vez me quedó de porno Te regaló la cima del cielo Las burbujas de amor dejó en mí Un segundo es un siglo sin ti Tal vez me pido que si muero Suena por por ti Loco por el amor Loco por el amor Loco por el amor Loco de la madre Loco por no tardar a que quitar a tu cuerpo Loco por decirte que te amo todo el tiempo Loco por buscar excusas para darte un beso Loco sin tu mente, soy tu loco Loco por el amor Loco por tu amor Loco por el amor Loco de la madre Loco por el amor Loco por el amor Loco de la madre Loco por el amor Loco por el amor Loco por el amor No, 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 no. No, no, no.